y voy hasta Querétaro con mi querido Paco Chimal que tiene el resumen de lo más importante en los deportes este fin de semana. Mi Paco, ¿Cómo te va? ¿Qué tal Roberto, amigos de Claro y Directo? Es un gusto saludarles. Pues vámonos rápido con la información porque este lunes iniciamos muy temprano con comunicados. Resulta que Jorge Vergara, dueño de las chivas, a través de su cuenta de Twitter, señaló que su hijo Amauri será el mandamás del rebaño, Roberto, y más tarde también el grupo de chivas, a través de un comunicado, señaló la destitución de José Luis Higuera, así es que todo parece indicar que la primera toma de decisiones importante por parte de Amauri fue separar a José Luis Higuera, quien venía haciendo la función de director general de chivas, así es que el rebaño sagrado está sobre todo en las portadas más por lo que pasa extracancha, que por la situación actual, que es el tema del descenso, señalar también que la selección mexicana logró vencer a su similar de Martinica, le costó un montón, tres a dos, pero ya está en la siguiente fase, además con tres victorias en tres partidos disputados, al igual que Argentina con Messi en el cono sur, le ganaron a Qatar dos por cero, como pudo ahí rasguñando, lograron calificar y estarán enfrentando a Venezuela, finalmente contarles que Luis Hamilton no tiene quien le pise los talones en la Fórmula Uno, se queda con el Gran Premio de Francia, y a propósito de lo que platicábamos el viernes, nuestra directora de la CONADE estuvo presente en la última participación para determinar quién va a los Juegos Panamericanos de Lima dos mil diecinueventa, y cuando será Briseida Acosta, que derrotó a María del Rosario Espinosa Roberto. Te refieres a tu ex compañera del Kindergarten, a Ana Gabriela. Así es, efectivamente, ya ves que estamos dando seguimiento, a ver a dónde va, hablamos de ella particularmente. Palancazo que estás ahí en la CONADE, tan bien que están las cosas en la CONADE. Gracias mi Paco, fuerte abrazo, gran inicio de semana. Igualmente, hasta la próxima. Paco Chimal, desde Querétaro, llegamos hacia el final de esta transmisión. ¡Gracias!